Bueno chavales han comenzado las fiestas de Guadalajara Las fiestas de Guadalajara que este año son del 7 al 17 de septiembre Esta feria que tiene muchísimas nataciones como por ejemplo el Tecnodance Este saltamonte es colgado muy divertido, te irá dando muchísimos saltos Por allí también se encuentra la barca vikinga, esta barca vikinga gigante que irás notando la gravedad cero Y bueno por allí también hay un espectáculo de trampas, una pista de coches de choque y muchísimas atracciones más Que dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo como siempre Así que ya sabes si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito Y si estás suscrito por favor dale a la campanita para que notifique nuevos vídeos Y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!